Buenas tardes mis amigos y hermanos en esta oportunidad Una vez más estamos aquí para saludarles y poder predicar la palabra del Señor a través de este medio Que bueno que el Señor ha permitido este medio, esta tecnología para que su palabra pueda llegar A lugares donde realmente no se puede llegar personalmente, pero que bueno a través de este medio Hay algunas reglas en la vida que no podemos cambiar Como por ejemplo, ya está establecido un lugar de partida Y un lugar de donde nosotros vamos a llegar Sabemos la hora exacta que salimos, pero no sabemos realmente la hora que nosotros vamos a llegar En el camino nosotros encontramos muchos obstáculos para poder llegar verdaderamente a la hora que nosotros hemos establecido Porque depende de la velocidad y depende también de la aceleración que nosotros llevemos en ese momento Pero lamentablemente hay muchas cosas de las cuales no nos permiten llegar a la hora que está establecida Dice Proverbios capítulo 14 versículo 12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte A veces vamos perdidos Nos parece Y esto no solamente para los cristianos sino también para los amigos, los cristianos Es para todo, esto es común Podríamos hablar de esa manera Porque a veces pareciera que nosotros vamos perdidos Sospechamos que vamos perdidos pero no nos damos por vencidos A veces seguimos caminando A veces seguimos manejando Y llevamos alguna sospecha pero realmente no sabemos que estamos perdidos A veces yo me pierdo Y eso es muy común que yo me pierdo En los caminos que a veces salimos con mi esposa y nos perdemos Y ella dice vas perdido Y yo no me doy por vencida Que si voy perdido y realmente voy perdido Y eso nos pasa a cualquiera Y dice la palabra del Señor también en el libro de los Salmos capítulo 37 Versículo 34 Espera en Jehová y guarda su camino Y él te exaltará para heredar la tierra Cuando sea destruido los pecadores lo verán Entonces mis amados hermanos Como dije ya hay algo establecido Dios tiene algo establecido para nosotros Y eso se llama destino Un lugar de partida y un lugar de llegada Todos realmente hablando ya en términos espirituales Todos nos damos cuenta de donde viene el pecado Había el destino para el hombre Era no morir realmente Pero el enemigo El hombre hizo caso al enemigo Y de ahí para acá El hombre determinó el destino de su vida Pero luego viene Jesucristo Y él quiere cambiar el rumbo El destino del hombre El destino del hombre Nosotros mis amados hermanos y amigos Lo que tenemos es que cuando llegamos al Señor Nosotros cambiamos ese camino Cambiamos ese destino Porque nuestro destino es caminar con Dios Y poder llegar al cielo Dice la palabra del Señor Que quiero hablar de cuatro aspectos Que debemos tomar en cuenta Para caminar seguros Uno de ellos Para caminar seguros Y poder llegar hasta el final Estoy hablando porque nosotros somos Ya conocedores de la palabra del Señor Y hay muchos que se han apartado del camino Perfecto, del camino directo Del camino que nos lleva realmente a la salvación El camino que nos lleva hacia Dios Quiero presentarte esos cuatro aspectos Uno de ellos es escuchar Escuchar a Dios Dice Josué capítulo 1 versículo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Escuche bien Diciendo No solamente En el caso de Josué Y el pueblo de Israel Que estaban detenidos En frente al río Jordán Este Ellos estaban viviendo Saber qué tipo de problemas Saber qué Qué dificultades Ellos estaban pasando Pero luego viene la voz De Dios Escuche bien Viene la voz de Dios No solamente A la vida de Josué Sino también El Señor puede hablar A nuestra vida Y Este Le dijo pues Lo que tenía que hacer No solamente Le habló Cosas bonitas Mira Qué estás haciendo ahí Veo que Que Has hecho algo bonito Veo que Que Has sido bien instruido De parte de Moisés Y qué bien Te felicito No le dijo eso Sino le dijo Realmente Lo que tenía que hacer Porque él conocía El corazón De Josué Él sabía Lo que el pueblo Estaba pasando En ese momento Le dijo Las palabras Precisas Que él tenía Que saber Y de esa misma manera El Señor Habla A nuestras vidas Él sabe Las palabras Precisas En el momento Preciso En el tiempo Adecuado El Señor Llega Y habla A nuestras vidas Le dice Realmente Lo que tiene que hacer Dice Aconteció Después de la muerte De Moisés Siervo De Jehová Que él habló Habló Imagínese Dios habla De diferentes maneras Dios habla Al corazón Del hombre Diciéndole Lo que realmente Necesita Porque es Donde Dios Realmente Llega Cuando Cuando nosotros Andamos perdidos Cuando nosotros No encontramos El camino Cuando nosotros Nos hemos Desviado Del camino Es Dios Quien está Hablando A nuestro corazón Estamos Preocupados Estamos Angustiados Y luego El Señor Dice que Habiendo Hablado De muchas Maneras En otro Tiempo A los padres Por los profetas En estos Postreros Días Nos ha Hablado Por el Hijo A quien Constituyó Heredero De todo Y por quien Asimismo Hizo El universo Dios Habla A nuestro Corazón Habla De muchas Maneras Habla A través De las plantas Habla A través De las flores Habla A través De las circunstancias A través De las dificultades A través De otra persona El Señor El Señor Hablando A nuestras Vidas En el caso Mío El Señor Me regaló Un mensaje Una vez En la madrugada Que yo estaba Preocupado Que era lo que Yo tenía Que predicar Y luego El Señor Me habla De madrugada Y me regala Ese mensaje Que yo ya lo prediqué Y me dijo Inclínate Escucha Y obedece Inclínate Escucha Y acciona Que mensajes Más lindos El Señor Le regala A veces A nosotros Cuando Estamos Preocupados Cuando realmente El preciso Momento Que nosotros Estamos Necesitando De Dios Quiero decirte Mi amado hermano Mi amado amigo Escucha A Dios Detente Y escucha A Dios Porque el Señor Va a hablar En el preciso Momento Probablemente Que tú No esperas Estás Clamando A Dios Estás Pidiendo A Dios Estoy hablando Realmente Aquellos Que han estado Orando Aquellos Que han estado Pidiendo Aquellos Que han estado Preocupados Aquellos Que han estado Pasando Por Por alguna Situación Difícil Como Se encontraba Josué En este Momento Él Estaba Frente Al río Jordán Y no Encontraba La forma De Poder Pasar Ese Jordán Cuantos De nosotros Estamos Enfrente De ese Jordán Esperando Que el Señor Realmente Hable A nuestras Vidas También Habla En forma Directa Y Definida Específicamente Dios No anda Gastando Palabras Así como Nosotros Agarramos A veces Un palabrerío Diciendo Y no decimos Nada Pero el Señor Si Habla Específicamente Lo que tiene Que decir Dice Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 2 Escuche Bien Dice La palabra Del Señor Si Obedeces Al Señor Tu Dios Recibirás Las siguientes Bendiciones Y empieza El Señor Mis amados Hermanos A hacer Un listado De todas Esas Bendiciones Que nosotros Vamos a Recibir El Señor No se Desvió Por un lado No se Desvió Al otro Lado Sino Específicamente En forma Directa En forma Definida Empieza Y habla A nuestras Vidas Le habló Al pueblo De Israel Y nos Habla A nuestras Vidas Y por otro Lado También le dice Pero si Desobedeces También Empieza A darle El listado De maldiciones Que vamos A recibir Y digo Vamos Pero espero En Dios Que siempre Exista Obediencia En mi vida Para no Recibir Ese tipo De maldiciones Espero Mis amados Hermanos Que usted Y yo Estemos Obedeciendo Siempre Al Señor Escuchando Lo que Él quiere Decir A nuestras Vidas Para que No Realmente Caigamos En el error De 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 Desobedecer Y recibamos Esas Maldiciones En segundo Lugar Él viaja Liviano Tiras En segundo En segundo Lugar Nosotros Tenemos Que viajar Liviano Tirar Todas Esas Cargas Que Nos Están Agobiando Dice Lucas Capítulo 10 Versículo 4 Cuando Él Cuando Él Envía A los Discípulos A predicar A hablar De su Palabra De dos En dos Les Dice No Lleven Monedero Ni Bolsa Ni Sandalias Ni Se Detengan A saludar A nadie Por el Camino Nada De lo Que pueda Llevar Peso Nosotros Tenemos Que viajar Liviano Tirar Nuestras Cargas Que Realmente Nos Están Agobiando Dice Josué Capítulo 1 Versículo 2 Mi Su Líder Había Muerto Y No Encontraban Que Hacer No Encontraban La Salida Ellos Estaban Dolidos Porque El Señor Se Había Llevado A Moisés Pero Mis Amados Hermanos No Tenemos Que Detenernos En Esta Vida A Todos Aquellos Que Realmente Nos Han Hecho Algo A Nuestra Vida Nos Han Ofendido Eso Que No Nos Detenga Nosotros En La Iglesia Probablemente Hayamos Recibido Algunos Malos Gestos No Saludos Muchas Cosas Que Nos Pueden Que Que Como Detener Para Que Nosotros No Sigamos Viajemos Liviano Que Que No Nos Estorbe Llevar Una Maleta Aquí Llevar Otra Maleta Aquí Y Otra Encima Cargando Esas Cargas Que Realmente No Las Necesitamos Es Probable Que En Otra Oportunidad El Señor Este Diciendo Ahora Si Lleven Lleven Todo Lo Que Necesitan Pero En Esta Oportunidad El Señor Quiere Que Nos Vaciemos El Señor Quiere Que Nos Despojemos De Todas Esas Cargas Para Poder Pasar Realmente Poder Continuar Ese Camino Para Que No Nos Desviemos A Un Lado A Comprar Ropa Que No Nos Desviemos A Otro Lado A Depositar Esta Maleta Que No Nos Desviemos Al Otro Lado A A Pedir Consejos Porque Realmente Nos Nos Andamos Mal No Llevemos Nada Que Nos Estorbe No Llevemos Cargas Que Sean Innecesarias El Señor Es Tan Lindo Y A Moisés No Lo Podían Recuperar A Moisés Mis Amos Hermanos Lo Habían Enterrado Por Mucho Que Hicieran No Podían Desenterrarlo Para Que Siguiese Ayudándoles Porque Moisés Realmente Si Fue Si bien Es Cierto Que Fue Un Siervo De Dios Pero Tampoco Tenía La Facultad Que Tuvo Jesús De Poder Resucitar De Poder Decir Ahora Estoy En Victoria Y Nosotros Mis Amados Hermanos Porque Él Resucitó Porque Él Nos Enseñó Nosotros Ahora Vivimos En Victoria Pero En El Caso De Moisés Él Sigue Muerto Tiene Que Levantarse Un Día Como Cualquiera De Nosotros Mis Amados Hermanos Tenemos Que Aceptar Que Lo Que Le En En Era Una Varita Y Luego También A Moisés Lo Acompañaba Una Nube De Noche Y De De Día Y De Noche Lo Acompañaba A ese Fuego Y A Josué No Fue Lo Mismo El Señor Obra De Diferentes Maneras Y Como Él Quiere Instruyó A Josué En esta Oportunidad Diciéndole Realmente Lo que Tenía Que Hacer Que Bueno Mis Amados Hermanos En esta Hora Dios Es Lindo Y Precioso Que Siempre Está Instruyéndonos Nos Está Ayudando Yo Quiero En esta Oportunidad Orar Por Ti Y Ayudarte En Oración En Aquello Que Tú Necesitas Porque Dios Está Siempre En Este Lugar Para Podernos Ayudar Di Conmigo Señor Jesús Te Recibo En Mi Corazón Perdona Mis Pecados Señor Y Entrego Ahora Mi Vida Mi Alma Todo Mi Ser Lo Entrego A Ti Señor Por Favor Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Ahora Mis Amados Hermanos Aquellos Que Están Necesitando De Una Oración Que Están Necesitando Que Dios Llegue Y Ponga Su Mano O En Este Momento Tenga Fe Y Ponga Su Mano Allí Realmente Donde Usted Necesita No Tire La Toalla Sino Busque Busque En Este Momento Reciba De Dios Esa Sanidad Reciba De Dios Esa Respuesta Financiera Reciba De Dios Esa Respuesta Que Usted Está Pidiendo Por Un Joven Por Un Niño Por Quien Usted Esté Pidiendo En El Nombre De Jesús Te Bendecimos Señor Gracias Padre Amén Amén